Hoy vamos a conocer la historia de Álvaro de Ollón, quien se hacía llamar el Príncipe de la Libertad, tal vez sea el primer rebelde reconocido de la historia de Colombia. En septiembre de 1555, en Santa Fe y en el Reino de la Nueva Granada, estaban todos conmocionados por la noticia de una rebelión en la villa de San Sebastián de la Plata, que hoy es el municipio de La Plata en el departamento del Huila, y estaba encabezada por Álvaro de Ollón. Los testigos que habían logrado escapar de Villavieja, un sitio cercano a la actual ciudad de Neiva, que también había estado afectado por la rebelión, decían que Ollón había proclamado que su lucha era por la libertad y por independizar toda la zona del dominio de la corona española, por lo que la Real Audiencia organizó una expedición en contra del rebelde, poniendo al frente de esta a uno de sus oidores. Álvaro de Ollón había llegado un año antes a Santa Fe, por orden de su protector y amigo de infancia, el capitán Sebastián Quintero, quien fue el fundador de La Plata. Había llegado a buscar armas y refuerzos para defender la ciudad, porque los indios, con toda razón, la amenazaban permanentemente porque querían recuperar las tierras de las que habían sido despojados. En Santa Fe, Ollón se conoce con el poeta y cronista Juan de Castellanos, quien lo describe como de mediana estatura, fornido, tosco, con apariencia de ser una persona muy común y corriente, con una cara de pocos amigos, de mal carácter y hasta melancólico, dijo el cronista. Al regresar a La Plata, Ollón organiza un pequeño ejército con las armas que le habían entregado en Santa Fe. Y lo primero que hace, adivinen qué es, fue y atacó a su protector, al capitán Sebastián Quintero, y lo mató en el combate. Va entonces y reúne 70 soldados y asalta a Timaná, que ante semejante sorpresa, cae sin ofrecer ninguna resistencia. El plan de Ollón era apoderarse de Villa Vieja y de allí marchar hacia Popayán para someterla y formar un ejército numeroso de por lo menos 400 hombres y así dirigirse hacia Santa Fe, atacar a la ciudad, vencerla y proclamar la libertad, desconociendo la autoridad del rey y formar un gobierno independiente integrado por españoles y por indígenas. Se dispuso a seguir de acuerdo con lo que tenía planeado. Se tomó Villa Vieja y de allí marchó con toda la cautela posible por la cordillera, llegando con el mayor sigilo que le permitía un ejército de 100 hombres y así, en completo silencio, arribó una noche a Popayán. Pero el rebelde supone que la ciudad está indefensa y desprevenida. ¡Graso error! No contaba con que dos de los vecinos de La Plata se habían escapado y habían dado aviso al gobernador de Popayán, Diego Delgado, quien tomó todas las medidas necesarias para enfrentar a los rebeldes. Al no contar con el factor sorpresa, el ataque fracasa y el sorprendido termina siendo Álvaro de Ollón. Pero, como el hombre era bravo, peleó con gran ferocidad, animando permanentemente a sus hombres hasta hacer retroceder a los defensores de Popayán. Cuando estaba a punto de coronar su empresa, recibe un violento golpe en la cabeza. Sin embargo, Ollón continúa luchando, pero la pérdida de sangre lo debilita y termina cayendo. Es capturado junto con los capitanes que lo secundaban. Durante el juicio, el andaluz no muestra ningún arrepentimiento por sus actos. Al contrario, cuando escucha la sentencia, que lo han condenado a muerte, grita, ¡Viva la libertad! y anuncia con una voz recia que más adelante vendrán otros que recogerán sus gritos y harán realidad su sueño de libertad. El cronista Juan de Castellano dice que, cuando Ollón estaba al pie de la horca, mostró el valor de su estirpe. No perdió la tranquilidad. Hasta pidió de comer y de beber. Comió y bebió con gran placer. No mostró absolutamente nada de prisa, como si la muerte no le preocupara. Cuando llegó la hora, la afrontó impávido, con una sonrisa en los labios. Hasta aquí la crónica sobre Álvaro de Ollón. El príncipe de la libertad. El primer rebelde reconocido en la historia de Colombia. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir estas historias. Es muy importante para nosotros, porque queremos crecer para llegar a más y más y cada vez más personas, especialmente a los jóvenes y a estudiantes. Y para eso ustedes saben que hay que pagar a quienes nos ayudan a convertir todas estas ideas en una hermosa realidad. Te dejo dos videos relacionados. Uno sobre la rebelión comunera y otro sobre el líder comunero José Antonio Galán. ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!